... Retirada de uno, Run for Glory, número uno, listo, partida en la segunda carrera del programa y parejita la prueba rápidamente por la parte interior de la pista Carcajada y Mourminsay que en esta oportunidad sigue bien, domina Carcajada, Mourminsay corre en el segundo Prince Lino en el tercero, en el cuarto Go Potri Go, en el quinto se quedó la lloga Kiss the Rain ya que la número 3 Siruma anda fuera de carrera, valen 24 los primeros 400 metros en la segunda del programa y Carcajada, la número 2 domina la prueba, Mourminsay corre en el segundo, Go Potri Go, en el tercero Prince Lino en el cuarto, en el quinto Kiss the Rain y Siruma anda fuera de carrera en el último lugar se acercan a la última curva, Carcajada domina pero Mourminsay y Go Potri Go se le vienen encima desde el fondo mejora mucho por dentro, la lloga Kiss the Rain cuando entran en la recta final Carcajada dominando, Go Potri Go en el segundo, Mourminsay en el tercero y Kiss the Rain se lanza por la parte interior de la pista pero Carcajada, la número 2, está dominando la segunda carrera del programa Kiss the Rain avanza por dentro pero para el segundo domina el 2, Carcajada y les ganó Carcajada número 2 segunda Kiss the Rain, tercera, Go Potri Go, cuarta arriba Mourminsay con Prince Lino, última Siruma Carcajada 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 Carcajada